A continuación vamos a hacer la siguiente raíz cuadrada. Mirad, el primer paso sería separar de derecha e izquierda grupos de dos cifras. El 3 sería una y el 7 otra, el 2 una y el 4 otra, el 8 una y el otro 8 otra, el 0 una y el 9 otra. Ahora que nos fijamos en el número que ha quedado a la izquierda en el 90, nos vamos a la raíz, a esta zona, y tenemos que escribir un número que multiplicado por dicho número, o lo que es lo mismo, el cuadrado es un número, estamos hablando de 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1, 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4, 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9, etc. Cuyo resultado sea el que más se acerque a 90, sin pasarnos. Va a ser el 9, ¿por qué? Porque 9 al cuadrado es 9 por 9 es 81. Pues bien, dicho número sin el exponente, el 9 lo escribimos aquí, en la raíz. Y el resultado, el 81, lo vamos a restar a 90. 80 y 1. De 1 hasta 10 es 9, me llevo 1, 8 y 1 que me llevo 9, hasta 9 es 0. A continuación, bajamos el grupo de cifras siguiente, el 88, siempre de 2 en 2, que lo colocamos a la derecha de la diferencia del 9, de lo que nos ha sobrado. Lo escribimos aquí, ¿eh? 88. Ahora bajamos a esta derecha de auxiliar el doble de 9, no el cuadrado, para lo cual lo multiplicamos por 2. 9 por 2, 18. No es 9 por 9, 81. ¿De acuerdo? A continuación tenemos que encontrar un número que multiplicado por dicho número, el resultado que obtengamos sea igual o menor que 988. Que no se pase, ¿de acuerdo? Estamos hablando de escribir aquí un 1 y aquí otro 1. 181 por 1, 182 por 2, 183 por 3, 184 por 4, etc. Si no estáis acostumbrados a realizar las multiplicaciones en horizontal, hacerlas en vertical y comenzar por el 9. Y luego, si no, cuadra por el 8, 7, 6, etc. Mirad, os voy a hacer un truco. Yo sé que va a estar entre el 5 y el 6, posiblemente sea el 5. Pero mirad, voy a escribir aquí el 7, nos vamos a pasar, pero para que lo veáis. Aquí el 7 y aquí el 7, 187 por 7. Pues bien, el 7 del segundo factor lo voy a multiplicar nada más que por la decena y por la centena. 7 por 8, 56, me llevo 5. 7 por 1, 7, más 5, sería 12, ¿de acuerdo? 12.000 y pico, me he pasado, porque tengo 988. A 7 me paso. Probamos con el 6, 186 por 6. Multiplico el 6 por 8, 48, me llevo 4. 6 por 1, 6, más 4, 10. Tengo 1.000 y pico, me he pasado también. Venga, voy a hacerlo en vertical para que lo veáis claramente. 186 por 6. 6 por 6, 36, me llevo 3. 6 por 8, 48, más 3, 51, me llevo 5. 6 por 1, 6, más 5, 11. Si os dais cuenta es 1116. Y aquí tengo 988. Así no coge. Pues probamos con el 5, 185 por 5. 5 por 5, 25, 2. 5 por 8, 40. 42 por las que me llevo, 4. 5 por 1, 5. Más 4, 9. 925. Pues bien, el 125 es el resultado que más se acerca a 988 y que no se pasa. Así pues, el 5 lo subimos aquí, 185 por 5 y el resultado lo escribimos a la derecha, 925, aquí. El 925 se lo restamos a 988, 925, menos... De 5 hasta 8, 3. De 2 hasta 8, 6. De 9 hasta 9, 0. A continuación, el 5, este número que más se ha cuadrado, lo subimos a la raíz. Mirad, a partir de ahora no hay nada nuevo, ¿de acuerdo? El mecanismo va a ser el mismo. El siguiente paso sería bajar el siguiente grupo de cifras y colocarlo a la derecha del 63, de la última diferencia, del último resultado. Lo escribimos aquí, 42. A continuación, vamos a borrar las multiplicaciones porque tenemos que hacer más, ¿de acuerdo? Para tener espacio. Proseguimos haciendo una rayita de la región auxiliar y bajando el doble de 95, para lo cual lo multiplicamos por 2. 2 por 5, 10, me llevo una. 2 por 9, 18, y una que me llevo 19. Y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho arriba. Tenemos que buscar un número que multiplicado por dicho número, el resultado se aproxime a 6.342. Mirad, con el 5 y con el 4 nos vamos a pasar, posiblemente sea el 3. Probamos con el 5. Aquí un 5 y aquí otro 5. Y vuelvo a hacer el mismo truco. 5 por 9, 45, me llevo 4. 5 por 1 es 5, más 4, 9. Ya tengo 9.000 y pico. Luego, a 5 me paso. Vamos a probar con el 4. Vamos a hacer la multiplicación en vertical. 9, 0, 4, por 4. Lo que os he dicho en horizontal, el truco, es multiplicar. 4 por 9 es 36, me llevaría 3. 4 por 1 es 4, más 3 es 7. 7.000 y pico me he pasado. No obstante, vamos a hacer toda la multiplicación. 4 por 4 es 16, me llevo 1. 4 por 0 es 0, 1 con lo que me llevo. Lo que me llevo, 9 por 4 es 36. O 4 por 9 es 36, me llevo 3. 4 por 1 es 4, más 3 es 7. Mirad, 7.616. Me he pasado. Probamos con el 3. Perdón. 1.903 por 3. 3 por 3 es 9, 3 por 0 es 0, 3 por 9 es 27, 3 por 1 es 3, más 2, que me llevo, 5. 5.709 es el resultado que más se acerca a 6.342. Pues bien, el 3, este número que nos ha cuadrado, lo escribimos aquí. 3 y 3. Y el resultado, 5.709, aquí. 5.709. 5.709. Dicho número se lo restamos a 6.342. 5.709. De 9 hasta 12 irían 3, me llevo 1. 1 con lo que me llevo hasta 4, 3, no me llevo ninguna. 7 a 13, 6, me llevo 1. 5 con lo que me llevo 6, hasta 6, 0. Y seguimos subiendo el 3, siempre el número que nos cuadra, a la raíz. Y para finalizar, bajamos el último grupo de cifras que lo colocamos a la derecha de la última diferencia, del último resultado, ¿de acuerdo? Aquí, 70 y 3. Borramos las multiplicaciones que hemos hecho antes. Y seguimos. Realizamos una rayita en la región auxiliar. Y bajamos el doble de 953. Venga, vamos a multiplicar por 2. Todo de cabeza. 2 por 3, 6. 2 por 5, 10. Me llevo 1. 2 por 9, 18. Y 1, 19. Con la que me llevo. Y seguimos haciendo lo mismo que arriba. Un número que he multiplicado por dicho número, cuyo resultado se aproxime a 63.373. Mirad, va a estar entre el 3 y el 4. Pero vamos a empezar con el 5. El mismo truco. 5 por 9, 45. Me llevaría 4. 5 por 1 es 5 más 4, 9. Ya tengo 90 y pico mil. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Probamos con el 4. 4 por 9, 36. Me llevo 3. 4 por 1 es 4 más 3, 7. Ya tengo 70 y pico mil. Vamos a hacerlo en vertical. Por lo cual, 4 también me pasaría. Mirad. 19, 0, 6, 4 por 4. 4 por 4, 16. Me llevo 1. 4 por 6, 24. Y una 25. Me llevo 2. 4 por 0 es 0. 2 por la que me llevo. 4 por 9, 36. Me llevo 3. 4 por 1 es 4. Más 3, 7. Lo que os he dicho, 70 y pico mil. ¿De acuerdo? Yo lo que he hecho ha sido multiplicar el 4 por 9, 36. Me llevaría 3. 4 por 1 es 4. Más 3, 7. Y os he dicho, da 70 y pico mil. Y aquí tengo 63 mil. Me paso. Pues probamos con el 3. 19.063 por 3. 3 por 3, 9. 3 por 6, 18. Me llevo 1. 3 por 0 es 0. 1 por lo que me llevo. 3 por 9, 27. Me llevo 2. 3 por 1 es 3. Más 2, 5. 57.189. Así pues, el 3 es el número que más se acerca. 3 y 3. El resultado lo escribimos a la derecha. Siempre lo mismo. 57.189. Que se lo restamos a 63.373. 57.189. Menos. De 9 hasta 13, 4. Me llevo 1. 8 y una que me llevo 9. Hasta 17, 8. Me llevo 1. Y una que me llevo 2. Hasta 3, 1. No me llevo ninguna. De 7 hasta 13, 6. Me llevo 1. 5 y una que me llevo 6. Hasta 6, 0. El 0 este, no lo voy a escribir. ¿De acuerdo? Por último, subimos el último número que nos ha cuadrado. El 3. Lo subimos a la raíz. Y el resultado de esta raíz cuadrada ha sido 9533. Y de resto nos ha dado 6184.